Hola, buen día a todos. Les damos la bienvenida al espacio del Ateneo Central del Hospital de Niños. Hoy tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Claudia Arberas. Ella es genetista clínica, pediatra, es jefa de la sección de genética del Hospital Gutiérrez y nos va a hablar de un tema que la verdad que a mí me parece fascinante. Hace poco tuve la oportunidad de escucharla en un curso de diagnóstico genético y genómico que está haciendo el hospital y la verdad que me quedé fascinada con el tema y con la presentación. Así que bueno, por suerte podemos contar hoy con la doctora Arberas que nos va a dar una charla de este tema. Es una charla no de las de pacientes que hacemos habitualmente y casos clínicos, sino realmente una charla de actualización y de entender un poco más cuáles son los alcances que está tomando la genética a nivel de la medicina y les diría una charla de la vida misma porque está cambiando un montón de aspectos y de maneras de mirar las cosas a punto de conocer más profundamente los mecanismos genéticos que hasta hace relativamente poco tiempo no conocíamos. Así que bueno, los dejo con la doctora Arbera y les recuerdo los micrófonos por favor apagados, así no tenemos interferencias de audio y por supuesto al final la vamos a poder hacer preguntas a la doctora que nos va a contestar. Bueno, buenos días a todos. Para mí es un gusto estar acá. Bueno, la idea es que tratemos de repasar algunos aspectos y de conocer otros probablemente para algunos. Así que bueno, sin más, vamos a tratar de ver cómo directamente voy a... Sí. 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 Bueno, yo creo que todos los que hacemos medicina o disciplinas vinculadas con la salud y con la biología nos hemos sorprendido en nuestros inicios respecto de lo complejo y maravillosa que es la vida. Y cuando nosotros tratamos de entender qué rige estos mecanismos, cuáles son los mecanismos que son los rectores de la diversidad de las especies y de la diversidad de los individuos de cada una de las especies, el denominador común se remite a la molécula de ADN. En un primer momento uno podría imaginar que la molécula de ADN debiera ser algo extremadamente complejo. Sin embargo, cuando miramos cuáles son los ingredientes que forman parte de esta partícula, de esta molécula química, nos sorprende la simpleza de esta estructura, que básicamente a partir de cuatro pequeñas moléculas de bases nitrogenadas que se asocian a un azúcar, en el caso concreto del ADN, la desoxirribosa, y que adopta en el espacio una estructura tridimensional de doble hélice, unida por puentes de hidrógeno y fofato, nos resulta claramente incomprensible pensar que estas cuatro pequeñas moléculas, por más que en el espacio estén distribuidas de esta manera, alcancen para explicar todo esto. Sabemos además que si nosotros juntáramos todo el ADN de un núcleo de cualquiera de nuestras células, llegaría a ocupar dos metros de largo. Sin embargo, la naturaleza es capaz de armar un ovillito de este ADN que lo hace en unas estructuras que son como si fueran carruseles, como si fueran los carruseles que forman parte de cualquier ovillo de hilo, y estas estructuras proteicas que se llaman histonas, son el eje en donde este ADN se pliega de una manera muy sabia para ocupar un espacio súper pequeño en el núcleo de una célula que no supera los pocos milímetros en el espacio. Y que además funciona, porque no solo que está bien empaquetado, sino que hace que las cosas funcionen. Entonces doblemente nos imaginamos que esto, simplemente esto, debería satisfacer las explicaciones de por qué la vida es tan rica. La genética clásica no permite explicar todo claramente, y no permite entender la diversidad de fenotipos dentro de una población, ni siquiera las diferencias de aquellas personas que teniendo idéntico ADN, como pueden ser los gemelos monocigóticos, que comparten el 100% del material genético, o aquellos seres clonados que han sido fabricados con la impronta de tener el mismo material genético, a veces son diversos, ¿no es cierto? Y entonces nos pone como en el desafío de ir rompiendo paradigmas, y de alguna manera decir que las cosas las tenemos que mirar desde otra perspectiva, en una perspectiva diferente, y nos ponemos como este gato que regresa para abajo para mirar las cosas desde otro lugar, ¿no es cierto? Y ahí surge uno de los conceptos que quizás sea más atrapante de la biología, que es la epigenética, que en parte nos ayuda a entender cómo funcionamos desde una manera más completa. El primero que habló de epigenética fue un embriólogo, llamó Conrad Waddington, que en el año 39 dijo que era el estudio de los mecanismos por los cuales, desde el genotipo, o sea de aquella información genética que en ese momento se sabía poco y nada, produce un fenotipo, o sea un efecto en el contexto del desarrollo embrionario, porque era su tema de estudio, ¿no? Hoy se define, conociendo muchísimo más estos mecanismos, como las modificaciones que afectan directamente la expresión de los genes, pero sin cambiar la secuencia de ADN subyacente. O sea que la clave es que nuestra información genética que está guardada en este núcleo no se modifica, sino que hay un montón de estructuras que se acoplan de alguna manera a este ADN para que se produzcan expresiones génicas y fenómenos de on-off para que la vida tenga lugar. Estos cambios, o estas estructuras epigenéticas, esta maquinaria epigenética, genera algunos cambios que para determinados tipos de células terminan siendo heredables, otros no son heredables, que establecen un patrón de expresión génica, pero que además se ocupan de mantenerlo a lo largo de la vida de esas células, imaginemos que en cada una de las células va a establecerse desde la célula web en adelante un patrón de funcionamiento que hay que establecer, pero que a su vez hay que mantenerlo porque esa célula va a entrar en mitosis y que por lo tanto debe seguir manteniendo esa identidad de la variante celular que sea, ¿no es cierto? Y que no vamos a modificar, como decíamos, la estructura del ADN y que además esas estructuras que ponemos epigenéticas, estas formaciones químicas, pueden ser de alguna manera reversibles. Y cuando nosotros imaginamos, por ejemplo, lo que ocurre en un cáncer, lo que ocurre en una célula que se desdiferencia por algún motivo, lo que ocurre con el sistema inmune, imaginamente imaginamos que lo que está en juego son estos mecanismos y que mantenemos inalterable nuestra identidad genética, modificando todas estas estructuras que van zumbando alrededor de este ADN para hacerlo sumamente versátil. Entonces hoy debemos imaginar a la enfermedad como la consecuencia de variaciones que pueden ocurrir en el conductor, que este sería el ADN, como las variantes que pueden ocurrir a nivel del pasajero que va en este auto, que sería la maquinaria epigenética. Entonces cuando hablamos de maquinaria epigenética, de aparato epigenético, vemos todas estas estructuras que ustedes ven acá y que vamos a tratar de ir desmenuzando a lo largo de esta charla. Entonces vamos a tener modificaciones de grupos químicos que se van a dosar a la propia estructura del ADN, vamos a tener modificaciones de esos carreteles que ya habíamos hablado, que eran estas histonas en donde el ADN se va a plegar, podemos tener remodelado del ADN, o sea que la estructura del ADN puede condensarse formando estructuras de hetero o eucromatina conforme esté más o menos plegada, o regulada la función de este ADN a partir de distintas estructuras de ARN no codificante que se van a dosar a estas porciones de ADN. Entonces, los mecanismos epigenéticos básicamente van a ser modificaciones, dijimos, sobre el ADN y básicamente la estructura que más conocemos es la metilación, o sea que un pequeño estructura llamado grupo metilo, que es carbono a hidrógeno, se va a pegar al ADN, podemos tener modificaciones, dijimos, sobre las histonas que pueden agregar o perder grupos químicos, que son interpretadas estas estructuras químicas colectivamente como writers, que serían aquellos que escriben sobre estas histonas, o sea que sobre las histonas aparecen marcas y estas serían los escritores, o los que borran esas estructuras, que serían los borradores o erasters, o aquellos que las interpreta, que serían los lectores o readers. También teníamos entonces el remodelado tridimensional del ADN y decíamos que también había reguladores que son las ARN no codificantes, que pueden ser cortitos o micro ARN o no codificantes largos, tanto como poli, com o tritórax, que son estructuras proteicas que también se pueden adosar y que tienen efectos opuestos y que sobre todo tienen que ver con la expresión de los genes somióticos. Los genes somióticos son estructuras génicas que intervienen muy estrechamente en la conformación embrionaria de las distintas estructuras que forman las metámeras del embrión. Para poder entender quizá de una manera más divertida qué es esto de la epigenética, a mí me gusta entrar por los modelos animales. Y entonces vamos a tratar de interpretar a partir de modelos animales, donde esto ocurre de una manera muy gráfica, cómo es el funcionamiento de los mecanismos epigenéticos. El modelo quizá más atrapante es el que tienen las abejas. Las abejas obreras que forman parte de la colmena, deben obtener el alimento, deben limpiar la colmena, tienen una vida cortita, sin descanso ni recompensas, y a su vez conviven con una hermana, que es la abeja reina, que es genéticamente idéntica, pero que recibe todos los cuidados, es alimentada, recibirá a cientos de partners para engendrar miles de niños, de hijitos, su vida, la de la abeja reina, va a estar confinada a la colmena, y sin salir de ella, vivirá 20 años de sus hermanas. ¿Cómo podemos explicarnos que seres que son genéticamente idénticos tengan esta asimetría tan particular? ¿Dónde está esta diferencia? Entre unas y otras, desde el inicio de la vida, fueron alimentados de forma diferente. La reina, en el periodo larvario, se alimenta con jalea real, y esto cambia su patrón epigenético. En esta jalea real, se fabrica a partir de las sustancias salivares de las abejas nodrizas, mientras que las obreras son cambiadas de dieta y consumen solo néctar y polen, quedando por la acción de la EDN-metiltransferasa, que justamente es silencio genético sobre metilación de unos 550 genes específicos, que por efecto de esa metilación quedan silenciados. ¿Qué recibe entonces la abeja reina? Bueno, la abeja reina recibe la jalea real, que provee elementos necesarios para generar y procesar que una abeja reina tenga suficientes aminoácidos, vitaminas y proteínas que hacen esencial a la maduración, y dentro de estas estructuras hay una estructura que se llama fenilbutirato, que es un inhibidor de una enzima, que es la histona acetilasa, o sea, que es la capaz de sacar grupos acetilos de la histona, y esta enzima remueve entonces los acetilos, y como la está inhibiendo, lo que vamos a conseguir, lo que vamos a ver, es un silencio transcripcional, se inhibe y promueve entonces la producción de ARN mensajero y la síntesis proteica, que a diferencia de sus hermanas obreras, tiene bloqueada por efecto de la metilación. Entonces, mientras que las obreras están metiladas, nuestra abeja reina tiene expresión de ARN mensajero debido a que se bloquea una sustancia de su mecanismo epigenético. Otro modelo animal, murino conocido, es un modelo que se llama ratón agouti, que es un modelo que se estudia muchísimo, que se conoce un montón, debido a que tiene la posibilidad de tener un gen que se llama gen agouti, que reacciona muy sensiblemente a los cambios ambientales. Acá vemos dos ratones de esta misma especie, genéticos idénticos, en donde uno y otro tienen diferencias sustanciales. Acá vemos, por ejemplo, el marrón sería el wild type, y el amarillo grandote sería aquel que se encuentra hipermetilado y que por lo tanto tiene imposibilitado de fabricar sustancias que inhiben el hambre, que le inhiben el desarrollo de la pigmentación cutánea, y esto hace que estos sean absolutamente obesos, que tengan una vida más corta, que tengan un pelaje despigmentado, y que tengan predisposición al cáncer. La diferencia entre uno y otro no está en la secuencia de ADN, y entonces decimos, ¿dónde está la diferencia? La diferencia está justamente en el aparato epigenético. Acá vemos todas las variantes de color, que están directamente relacionadas con las variantes en los tipos de metilación que este ADN, que este ratón tiene, desde el hipermetilado al desmetilado wild type. En este caso en particular, se probó una sustancia que se llama bilfenol, para provocar con diferentes concentraciones de menos a más, el patrón alterado del grande hipermetilado. Es este ratón que nosotros vemos acá, que tiene esta obesidad mórbida y la hipopimentación. Lo que tiene este ratón justamente es que en este gen, la región promotora que promueve la pigmentación, el centro de saciedad y regula un montón de funciones endocrinas y de crecimiento, está inactivado por efecto de una metilación, o sea la adición de grupos químicos en un promotor de este gen, que lo hacen inactivos. Esta sustancia que decíamos que era el bilfenol, existe en medio donde nosotros vivimos. El bilfenol A, por ejemplo, fue estudiado en poblaciones americanas, norteamericanas, en poblaciones que tenían en su sangre hasta un 95% de valores reconocibles de bilfenoles. Esta sustancia, la variante tipo A de bilfenol, fue prohibida por la Food and Drug Administration y fue sustituida por otro tipo de bilfenoles, como el F o el S, que son poco conocidos en sus funciones, aunque actualmente existe evidencia sobre la posibilidad de que ejerzan un efecto dañino sobre el sistema reproductor endocrinológico. ¿Qué es este bilfenol? El bilfenol es lo que genera que los envases plásticos se mantengan su estabilidad, digamos, se mantengan duros, ¿no es cierto? Por eso vemos que en los últimos años ha habido una disminución de bilfenoles en los plásticos, que hacen que las botellas sean más blanditas, ¿no es cierto? Bueno, pero ese bilfenol está presente en las botellas plásticas de consumo habitual, de cualquier gaseosa. Cada vez hay más estudios sobre el efecto de estos bilfenoles en los patrones de metilación, que se han incluido, encontrado en sangre fetal, en el cordón de recién nacidos. Hay juguetes plásticos que están con su estructura plástica conformada por bilfenoles. Las mamaderas que calentamos a veces en microondas tienen bilfenoles en su estructura. Antes se usaba mamadera Spirex, yo en la época que tuve mis chicos usaba madera de vidrio, ahora se usa mamadera de plástico. Lo interesante es que ese ratón Abouti, que yo les contaba, que tenía todo este patrón de metilación alterado, puede revertir. ¿Se acuerdan que decíamos que una de las características de los fenómenos epigenéticos era que podía ser reversible? Bueno, nosotros podemos revertir este patrón epigenético de nuestro ratón hipermetilado por efecto del bilfenol, si le sustituimos en la dieta a estos ratones con alimentos ricos en productos vegetales, especialmente productos derivados de la soja. Y esta charla no está auspiciada por ninguna empresa de venta de salsa de soja, ni nada que se le parezca. Pero obviamente pone en manifiesto que los productos naturales y que los vegetales de alguna manera protegen nuestro aparato epigenético de manera tal de contrarrestar quizá los efectos de sustancias tóxicas a las que nadie está excedido. Entonces acá vemos cómo pueden revertirse los efectos en el ratón. Y acá vemos cómo este mismo ratón Abouti fue estudiado en tres cohortes distintas, en donde tenemos una corte control sin exposición a alcohol, una corte que se procreó con exposición a etanol, y una corte que estuvo expuesto al alcohol, la hembra expuesta al alcohol preconcepcionalmente. Y se vieron cómo iban apareciendo la descendencia de distintos colores dependiendo del grado de metilación de los mismos. Fíjense que entre los cohortes de control y el grupo expuesto a etanol, las crías en la gráfica de abajo tenían claramente una diferencia en el peso, cosa que todos sabemos, ¿no es cierto? Al alcohol fetal como síndrome, una de las características justamente es la propiedad de tener crías de menor tamaño. Pero, ¿qué pasa a nivel anatómico? Se vio que, por ejemplo, a diferencia del grupo control, tanto el grupo expuesto al etanol, como el grupo expuesto prenatalmente, preconcepcionalmente a etanol, mostraban malformaciones del macizo cráneo facial, tanto aquellos que consumieron alcohol durante las gestas como que lo consumió pre-gestacional. O sea, que esto abre un abanico que no siempre es contemplado respecto a cuál es el efecto, ya no durante la gesta de un tóxico, sino preconcepcionalmente. Se ha visto que estos fenómenos animales, como decíamos hasta ahora, con el ratón Agouti, o lo que ocurre naturalmente con las abejas, se ha visto en otros modelos animales distintos. Entonces se ha visto, por ejemplo, que en anfibios, cuya diferenciación sexual está regida por el efecto de determinantes ambientales, vemos que las ranas que habitan lagos, que rodean zonas urbanas, muestra mayor tendencia a provocar hembras, en vez de varones, machos, por el incremento de estrógenos en los efluvios. Esos estrógenos provienen de desechos que nosotros consumimos, obviamente. También se vio, por ejemplo, y ahí vamos con el cambio climático, que existen cambios semejantes en los huevos de las tortugas debido al incremento de la temperatura. Pero también vimos cambios en la alimentación, por ejemplo, en insectos, como las hormigas carpinteras, adoptan distintas diferencias a nivel de casta, o sea, a nivel de cómo ellas se comportan desde el punto de vista conductual, sus diferentes miembros en la sociedad de hormigas, conforme el grado de alimentación, y esto está regulado por el estado de acetilación de las histonas en la estructura de ADN. O sea, acá vamos a empezar a jugar con todas estas palabras que fuimos comentando hasta ahora. Entonces, vamos a ir definiendo químicamente cada una de estas estructuras y poniéndolo en contexto. Cuando hablamos de metilación del ADN, hablamos que la citosina, que era uno de estos cuatro componentes del ADN, se va a metilar. Decíamos que el grupo metilo era este grupo de carbono a hidrógeno 3 que se va a pegar a un carbono 5 formando la 5-metilcitocina. Esa es la metilación. Esto es lo que le pasa al ADN cuando se le agrega un grupo metilo. ¿Dónde va a ocurrir esto? Bueno, acá tenemos un chino que no sabe si se tira o no se tira, o sea, metilo o no metilo. Esto es un chiste y se pueden reír. Bueno, la metilación es lo que más se conoce. Se conoció desde muchísimos años atrás y por lo tanto es la más estudiada. Y se vio que inicialmente las células tumorales estaban hipometiladas. O sea, cuando nosotros tenemos células tumorales altamente indiferenciadas, vemos que el patrón de metilación es muy bajo. También se vio que en esas células tumorales los genes de supresión tumoral, o sea, esos genes que nos defienden de sufrir un tumor, estaban hipermetilados. O sea, que los que promovían la división celular estaban hipometilados, hacían que las células se volvieran locas y se dividieran y dividieran en forma anárquica. Por otro lado, los genes de protección estaban hipermetilados y por lo tanto estaban silenciados, o sea, que estábamos sin la custodia de estos genes. Y además se vio que estos micro ARN que yo les contaba que regulaban las funciones del ADN, también estaban inactivados por metilación del ADN que daba origen a su existencia. ¿No es cierto? La metilación del ADN son marcas estables. O sea, una vez que algo se metila, queda estable y que están presentes en células que han alcanzado diferenciación. O sea, para que una célula se diferencie a un grado mayor de diferenciación, debe metilar diferentes regiones del ADN. Suele ocurrir a nivel de ciertas regiones del ADN, específicamente en grupos de citosina guanina, cuando están muchas veces repetidas tienen alta tendencia a metilarse, y que ocurren estos grupos en regiones del ADN donde hay promotores de genes. O sea, el promotor es la porción anterior de un gen que hace que ese gen se transcriba. Cuando esto ocurre, este ADN, digamos, metilado, tendría entonces lo que se llamaría un escritor, o sea, que va a tener un grupo metilo a través de una enzima que va a condicionar su existencia, y a ver otras proteínas como el MECP2 y otras como el MBD, que se van a ir a pegar adentro de esta estructura y van a ser las que decíamos lectoras, o sea, son capaces de leer que una citosina está metilada para ir a meterse ahí. La metilación del ADN en estas islas de CPG o promotoras determinan que el gen no se exprese, o sea, que quede silenciado, porque es como si fuera un corchito, ahora lo vamos a ver en un video, y es sabido que el efecto no es fruto de la metilación en sí misma, sino que vamos a verlo en el video ahora. Entonces vamos a ver si llegamos a verlo, tenemos suerte. Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... Bueno, vamos a... A ver... Un poquitito de paciencia, pero tenemos aparte y me parece que está como tratando y no... Bueno, si no, tenemos manera de verlo por otro lado. Vamos a... A buscarlo... ¿A dónde decís que lo busco? ¿Acá? Acá no me sé. ¿En este? Para abrirlo en el tema ahí. Sí. Ah, sí. Bueno, ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, vino con suspenso. A ver si tenemos suerte. La tecnología nos ayuda. Ahí está queriendo. Bueno. Lo que vamos a ver es una... A ver, esperen que todavía... Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Ah, no me guay. Pues... Venga, venga, venga. Venga, venga. Sal a, no me guay. lo probamos les juro por Dios bueno sigamos lamento muchísimo poder mostrarle porque es tan gráfico que nada equivale a lo que podamos contar pero bueno lo que ocurría en este video era que había una molécula de ADN que se estaba transcribiendo como si fuera esta que nosotros vemos acá en donde a nivel del promotor aparecían grupos metilos en este caso son estas estructuras rojas que decíamos que eran los writers y que sobre eso iban a aparecer readers como el MECP2 y otras estructuras proteicas que formaban un bloque en el promotor del gen y que hacían que este gen dejara de transcribir el mensaje y por lo tanto no se iba a formar la proteína que estábamos tratando de fabricar lamento no poder mostrarles el video ¿qué pasa con los metilos en la vida? a lo largo de la vida les comento que la vejez no es otra cosa que entre otras cosas que nos metilamos nos metilamos mucho o sea que las personas cada vez más viejas no es que están viejas sino que están metiladas pero también la manera en que crecemos y la manera en que nos exponemos en el medio ambiente hace que seamos distintos aún los gemelos monocigóticos los gemelos idénticos se encontró diferencias importantes en su patrón de metilación genómica a lo largo de la vida y mayor en aquellos que crecieron en condiciones ambientales diferentes cuanto más poco amigable el medio ambiente mayor niveles de metilación tenían las personas ¿no es cierto? mientras que a las mujeres se las culpabiliza respecto a las consecuencias de sus actos durante la queta poco o y nada se investiga respecto al rol que estos mismos hábitos tienen los varones preconcepcionalmente o sea que uno asume que debemos tener una mamá pre y concepcionalmente sana y libre de cualquier posibilidad pero el estado de exposición o el grado de contaminación que pueda tener el el partner pareciera no ser tan importante ay creen que se me corrió todo entonces los mecanismos vinculados con el origen del desarrollo de la salud de la enfermedad se enfoca entonces prácticamente en los factores maternos con escasos o nudos aportes del potencial aporte masculino hoy se sabe por ejemplo que la obesidad la nutrición el tabaco los pesticidas pueden alterar el patrón de metilación del ADN en los espermatozoides y entre otros mecanismos epigenéticos muchos países avanzan en la legislación vinculada con el uso de cannabis medicinal y recreativo les cuento subtituladamente yo no tengo absolutamente nada que ver con ni una cosa ni la otra y esto es simplemente evidencias digamos nos vamos a basar en evidencias y no en creencias ¿no? la tetrahidrocannabidiol el tetrahidrocannabidiol es el principio activo estimulante que forma parte de la molécula o de las moléculas del cannabis y es la droga psicoactiva ilícita de mayor uso entre jóvenes entre 18 y 35 años que es la edad de procreación más importante ¿no es cierto? el periodo activo sexualmente hablando sabemos por ejemplo que decomisos de drogas que han ocurrido en distintos periodos históricos desde los mediados o principios del siglo pasado la concentración de este principio activo en los distintos decomisos ha ido creciendo conforme el tiempo o sea que una marihuana un porro hoy tiene mucho más THC que lo que tendría hace 40 o 50 años atrás porque han ido modificando los cultivos favoreciendo la mayor concentración de este principio activo sabemos que el cannabis es más usado en varones que en mujeres mostrando además mayores niveles de consumo por ejemplo se sabe por ejemplo que supera el 70% versus el 60% en mujeres y el grado de dependencia en varones es superior al que ocurre con las mujeres adoptan más la dependencia y los potenciales efectos en varones genera una gran preocupación justamente debido a la afectación en la integridad epigenética de los espermatozoides que es la célula que va a aportar el varón que afecta justamente la salud y la descendencia este cartel yo creo que es importante porque la aprobación para uso recreativo en múltiples países tiende a generar la falsa idea de inocuidad esto viene a cuento de que mientras uno va a comprar un paquete de cigarrillos y uno encuentra en la cajita de cigarrillos imágenes brutales respecto al efecto del cigarrillo provoca tanto en la mujer como en el hombre como en el embarazo como en todas las situaciones no existe la misma campaña de decir vamos a tener espermatozoides menos aptos menos concentración de espermatozoides o potencial efecto sobre la descendencia entonces hablemos claro no nos basamos en creencias sino en evidencias la metilación del ADN es altamente vulnerable en los espermatozoides por efecto del tetrahidrocannabidion cambios significativos en la metilación del ADN en espermatozoides humanos se han visto esto mismo se ha reproducido en ratas machos con consumo que mostraron cambios en el comportamiento postnatal o sea no solo hubo efectos del ADN metilado sino que esos productos de gestantes con machos que habían consumido presentaban cambios a nivel de subconducto o sea que ha habido cambios estructurales que modifican las funciones de ese sistema nervioso central unos 46 genes son con sitios CPG podrían estar afectados por este patrón de metilación se acuerdan que la metilación no caía en cualquier lado sino que era selectivo a grupos de dinucleotidos CPG y bueno hay alrededor de 40 y pico de genes donde podríamos estar metilando estos espermatozoides también el tetraído cannabidiol produce cambios químicos en las histonas que se acuerdan que eran los carreteres en donde se arrollaba el ADN y también ocurren cambios en los ARN que modifican la codificación del ADN hace imprescindible el estudio de todos estos efectos entonces todo esto resumiendo los consumidores de cannabis disminuyen la concentración de espermatozoides estos a sus meses están metilados y podrían eventualmente producir efectos en los mismos ¿Qué más hace la metilación? Hay alrededor de 100 genes que están imprentados y en su mayoría funcionan a nivel del sistema nervioso central y ya olvidémonos del cannabis puede ser que uno se metile por otros mecanismos ¿no es cierto? Entonces estos 100 genes que funcionan a nivel del sistema nervioso central uno de los genes más conocidos es el NECDIN que regula la diferenciación neuronal y el crecimiento accional estos genes han sido estudiados en mecanismos vinculados con los procesos de memoria especialmente en la formación de recuerdos y de la memoria sobre todo a largo plazo en los mamíferos el hipocampo y la corteza cerebral son partes responsables de la almacenamiento la conformación y el almacenamiento de la memoria la memoria no es otra cosa que grupos químicos no es un abstracto todo se remonta o se traduce en estructuras químicas en el hipocampo el miedo induce cambios de patrón de metilación del ADN o sea alguien que tiene miedo cambia su patrón epigenético y el proceso de formación de memorias en ratas ha sido estudiado es increíble crear por ejemplo que procesos pueden ser modificados por el miedo entonces genes como el EGR1 la relina la calcineurina que contienen grandes islas de CPG promotoras que están siendo asociadas a los procesos de memoria y almacenamiento de todo a largo plazo procesos evaluados en humanos en situaciones estresantes de la infancia como la falta de cuidados maternos la separación de los niños de sus padres o sea niños que han sido abandonados el abuso la derrota social la modificación en los patrones de netilación en regiones del cerebro está siendo analizada o sea imaginemos que todo lo que nos pasa de alguna manera yo les decía que los patrones epigenéticos tenían la función de marcar las estructuras celulares los genes específicos la manera en que esto funciona pero que estos cambios pueden ser revertidos y pueden ser revertidos para bien o para mal y por lo tanto todas estas injurias nosotros que trabajamos en niños debemos considerarlo como injurias que tengan que ver con la realidad dentro de estas estructuras que pueden modificar nuestro patrón de ADN o nuestra patrón que el ADN funciona están los vinculados con el estrés el estrés prenatal como cualquier estrés determina cambios generos en el cerebro del niño que se está gestando los estrés elevados a nivel de glucocorticoides que actúan en el eje hipotálamo hipofisario adrenal mediados por la hormona liberadora de coticotrofina y la arginina vasopresina existen evidencias actuales que el estrés sostenido en etapas tempranas del desarrollo altera el patrón de metilación de algunas regiones reguladas por la angiotensina vasopresina en el núcleo paraventricular del hipotálamo y estos cambios a su vez modifican como los lectores se acuerdan que el MECP2 generan cambios en la epigenética de estas regiones del cerebro y hacen que este individuo que se está gestando cuando llegue a etapas de adolescencia o de la vida adulta sufra modificaciones de conducta inadaptadas a estímulos sociales o sea la madre estresada embarazada va a generar por esos efectos endógenos cambios en las estructuras cerebrales de sus productos de gestación que se van a ver enfocados cuando ese joven llegue a una situación de estrés en la vida adulta si lo vemos en un ejemplo acá vemos el esgipotano y la posibilidad de que estas estructuras se modifiquen ¿cómo se van a modificar? fíjense este gráfico en el 1 vemos que un periodo temprano de estrés va a modificar la manera en que regiones tienen que metilarse la metilación acá estaría dibujada como estas pelotitas estos palitos con pelotitas negras todas ocupadas por grupos metilos ahí se va a pegar el MECP2 pero si la metilación se ve modificada por efecto de los glucocorticoides que circulan en la madre la posibilidad de este MECP2 se pegue adecuadamente y se estabilice porque se acuerdan que decíamos que los patrones epigenéticos van a generar estabilidad de estas estructuras y por lo tanto van a hacer que funcionen a lo largo de toda la vida de una manera correcta cuando esto no va a ocurrir cuando los patrones metilación nos ven que las pelotitas no están todas negras y no hay algunas más o menos negras y por lo tanto la posibilidad de que se peguen estos lectores va a estar alterada otros mecanismos epigenéticos los nucleosomas decíamos que eran estas estructuras formadas por histonas en donde se arrolla el ADN el ADN está condensado cuando formamos heterocromatina y la maquinaria transcripcional no puede ingresar entonces formando ARN mensajero si el ADN no está condensado o sea eucromático puede ser más prono para la transcripción las histonas de los nucleosomas poseen colitas de lisinas y argininas que son aminoácidos que forman parte de estas estructuras que son capaces de recibir grupos químicos para que esto ocurra acá lo vemos el carretel vemos esta cinta roja sería el ADN y estas colitas violetas que se pueden transformar en verdes porque se agrupan grupos de acetilos todos siempre mediados por acetiltransferasas o enzimas que hagan que se pierdan esos grupos acetilos o diferentes grupos químicos bueno vamos a avanzar un poquitito puede ser que yo vaya a la farmacia y voy a comprar algo que afecte mi patrón epigenético y si por ejemplo los inhibidores de la acetilasa de la histona de acetilasa que es la que va a desacetilar mi histona puede ser producido por el ácido valproico el ácido valproico es una droga que actúa sobre el aparato epigenético en determinadas estructuras del sistema de los central puede haber activación de la acetilación por ejemplo la hemipramina acetila las histonas al acetilar la histona inhibe su mecanismo de transcripción también puede haber cambios de metilación por el uso de la holanzapina o sea que yo puedo ir a la farmacia y comprar algo que afecte mi patrón epigenético o sea puedo ir a la casa naturista a comprar el aceite de soja la salsa de soja lo que ustedes quieran pero también puedo pasar por la farmacia y acetilarme metilarme etc bueno la vida intrauterina es en donde todo esto ocurre de una manera espeluznante porque es clave que en este periodo todos estos mecanismos actúen de una manera súper súper compleja y entre estas estructuras la placenta asegura el desarrollo y crecimiento embrionario pero también varios componentes como el alcohol la licotina la cocaína los folatos atraviesan la placenta e incluso pueden modificar la expresión génica de la propia placenta la expresión de genes madre o padre específicos es crucial en la regulación epigenética de un fenómeno que se llama imprinting en las células germinales estas marcas llamadas de imprinting son borradas y reescritas dependiendo del sexo del individuo cada célula germinal va a recibir una información que dice yo vengo de mi mamá o yo vengo de mi papá esto está regido por mecanismos epigenéticos en un momento determinado la célula hueva tiene que resetear todo el material genético tiene que transformarse en algo limpio pero sabemos que determinadas marcas van a persistir y por lo tanto algunos patrones epigenéticos son heredados como habíamos dicho esto da para una clase en sí misma esto es muy muy largo pero nos vamos a adelantar porque quiero llegar a tiempo al final de la clase existen oleadas dos claves una en el inicio de la fecundación que tiene que resetear todo el material genético y una segunda que ocurre entre la semana 7 y 11 que es donde se forman las células germinales del futuro gestacional del gestante o sea cuando se forman las células germinales de un bebé que a su vez van a dar origen al nieto de quien está embarazado ¿no es cierto? o sea víjense de lo que estamos hablando esto es clave también o sea no solo somos responsables de nuestra metilación o nuestro patrón epigenético somos responsables del patrón epigenético del hijo que gestamos y además de las células germinales de ese niño en etapas de gestación esto es crucial para el futuro del embrión y del futuro embrión y los patrones ambientales pueden modificar esto existen genes alrededor de 200 que tienen un patrón de metilación tal que solamente uno de los dos genes de nuestro bimotor avión son transcriptos esto es un mecanismo que se llama monoalélico y que depende de que algunas enfermedades ocurran como por ejemplo que uno solo de estos genes se transcriba ya sea materno o paterno produciendo el Beckwith-Biedemann o el Silvio-Russell o el Angelman y el Prader-Willi o el síndrome de Rett con las mectedoscatías o el síndrome de X-Fragil ¿no es cierto? en todas estas enfermedades lo que está alterado son genes o estructuras vinculadas con el patrón epigenético entonces ¿es posible imaginar que somos exclusivamente marionetas simplemente regidos por el peso de nuestra secuencia de ADN? bueno creo que después de lo que hablamos hoy muchos condicionantes ambientales son capaces de modificar en forma drástica estos patrones que hasta ahora parecían inalterables los modelos de a imitar por nuestras sociedades han ido cambiando ya no somos más el modelo familia Ingalt tampoco la familia Trump bajando por los Alpes suizos huyendo del régimen nazi hoy sabemos que el ADN no es nuestro único destino y somos capaces de amortiguar los efectos del medio ambiente el fenotipo será en consecuencia la resultante de una combinación de nuestro ADN de los componentes epigenéticos más los insumos ambientales la exposición a factores ambientales como sustancias químicas drogas estrés infecciones durante periodos críticos de la vida desarrollo fetal primera infancia pueden predisponer a sufrir enfermedades la obesidad la diabetes los trastornos neurológicos generan cambios duraderos en nuestro epigenoma que puede predisponer a un montón de cosas como el cáncer o como enfermedades neuropsiquiátricas tanto el desarrollo embrionario como la primera infancia son ventanas de susceptibilidad importantes durante las cuales la programación epigenética es altamente sensible a factores ambientales incluso la adolescencia puede ser una ventana adicional a considerar en la cual experiencias adversas pueden afectar el riesgo de ansiedad depresión conductas agresivas en la vida adulta por la metilación de genes específicos en el sistema nervioso central los modelos de hoy día son más parecidos a estos antes decíamos good girls go to heaven hoy decimos bad girls go everywhere la epigenética permite explicar algunos de los interrogantes vinculados con factores genéticos y ambientales de la condición humana nos permite imaginar las cosas desde otro lugar distinto y quedan aún infinidad de asuntos por revelar yo les quiero agradecer muchísimo la invitación al comité de docencia del hospital por haberme invitado a dar esta charla mi última reflexión tiene que ver con que nosotros en el hospital desarrollamos una tarea muy linda muy enriquecedora que depende de un grupo de trabajo de un equipo de trabajo trabajar en equipo es algo maravilloso no consigo un trabajo productivo sin un equipo y esto no es solamente un conjunto de personas que trabajan juntas es un grupo de personas que confían entre ellas y esto es mi lema traten de trabajar en equipo porque siempre es más que la suma de las partes así que con esta reflexión les dejo espacio para las preguntas que quieran y agradecerles la atención del día de hoy excelente la charla impresionante ya aparecen en el chat hasta que vayan apareciendo preguntas yo quiero hacer una pregunta no generalizando pero de estos efectos ¿de qué manera no se conoce la visibilidad de alguno de estos efectos? claro bueno si uno se imagina que las metilaciones son reversibles digamos promover unos hábitos preconcepcionales sabemos el efecto del alcohol en el ratonagouti que el efecto de la metilación producto de los difenoles es reversible uno adquiriendo buenos hábitos de vida evitando el consumo de sustancias tóxicas que promuevan los mecanismos de metilación claramente pueden mejorar en nuestro estado de salud por lo tanto cualquier conducta que nosotros tomemos proactiva respecto a tener menos contactos con aditivos con sustancias como puede ser el plomo como puede ser el mercurio como puede ser cualquier pesticida hay infinidad de trabajos esto es simplemente una muestra hay trabajo sobre lo que se les ocurra el efecto de pesticidas el efecto de los estudios en como decíamos en las anfibios todos estos son mecanismos que la sociedad ha ido incrementando su exposición y por otro lado uno dice bueno me voy a ir al campo pero ojo que en el campo tenemos una exposición a pesticidas enorme y esto no nos aseguraría que nos encontremos en las mejores condiciones si sabemos que por ejemplo los chicos que han sido que están expuestos a determinados concentraciones de nitritos o nitratos que hay en los conservantes de salchichas de hamburguesas o de alimentos en etapas muy tempranas de la vida multiplican muchísimo la incidencia de neoplasia por ejemplo la existencia de leucemias en chicos que consumen salchichas porque el nivel de estabilizadores y de cantidad de productos químicos que se les adhiere para mantener la estabilidad de ese producto supuestamente alimentario es pésimo y por lo tanto generar buenos hábitos de la infancia yo creo que es parte del rol de pediatra hablar de esto de pediatría es hablar de una sociedad más sana a futuro porque si generamos buenos hábitos y para esto no hace falta plata yo muchas veces hablo con las mamás y les pregunto en este periodo de cuarentena cómo se las han arreglado para niñas que se han quedado sin trabajo porque solo han dependido de un ingreso de un subsidio mínimo y me acuerdo una mamá que me dijo no mire yo agarré y dije bueno qué tengo que hacer con esta plata o me iba al supermercado o me iba a una estación del INTA que tenía cerca de mi casa y me fui a la estación del INTA pedí semillas y en un metro cuadrado que tenía de verde de tierra en el fondo de su casita hizo una huerta a veces la gente que menos recursos tiene tiene un potencial que hay que saber promover ¿no? ¿cierto? y a mí la verdad me conmovió ¿qué querés que te diga? me pareció que era maravilloso que alguien pudiera decir ¿dónde lo invierto? ¿no? o sea que tiene más mérito que si voy a comprar bitcoins o se ha puesto a la bolsa de Nueva York la verdad que para el salud la salud de su familia era tanto más ventajoso que la verdad me pareció increíble y sabemos que cuatro personas viven con un metro cuadrado de tierra porque yo puedo cultivar en ese metro cuadrado puedo cultivar y puedo tener una gallina que me dé huevos y que realmente tenga proteínas de alta calidad para sustituir todas las porquerías que pueden estar consumiendo las niñas yo creo que un pediatra sepa de esto es clave para promover buenos hábitos y que las autoridades a nivel de los que imparten normas de calidad de vida promuevan las huertas ¿no es cierto? la verdad que es algo que por ejemplo buenos hábitos acá hay un comentario también de la parte de la agradecer este tipo destacaba está confirmado exclusivamente por mujeres las otras cosas que hiciste de las mujeres consecuencias de factores que género y mira no en realidad de factores generalmente vocacionales y económicos conforme las especialidades o las profesiones son menos rentables son más ocupadas por mujeres eso es sabido quien quiera conseguir un novio tiene que ir a la facultad de ingeniería no hay otra si va de medicina está fregado no va a encontrar ni uno estamos prácticamente en tiempo no sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta algún comentario Ana se pidió con el micrófono bueno yo la verdad que quiero agradecerte muchísimo la charla nos pareció excelente nos pareció un tema ya cuando nos puse en el curso todos los que me me gustaban el tema no estaba pensada que escuche así que me parece que es algo distinto a lo que estamos acostumbrados a escuchar y me quiere por una vez mucho más amplia que no es nada más que le dio mucha importancia al ADN y a los genes y por un auge de eso sí, obvio no, claro no alcanza con esto y entender siempre que aún detrás de cosas que parecen escritas en el alma como pueden ser los buenos recuerdos como pueden ser las emociones el amor el miedo hay un sustrato químico todo esto se escribe en letras que son químicas creo que la clave está ahí entonces las situaciones traumáticas todo lo que podamos evitar como porque eso queda escrito en algún lado ¿no es cierto? y me parece que si hay alguien que tiene que conocer de esto es por un lado los pediatras policultores y por otro lado los clientes porque muchas de estas cosas se escriben en lugares que tienen que ver con estructuras que después se van a poner en manifiesto en conductas inadaptadas con situaciones de violencia de inadaptación social de trastornos conductuales inclusive hasta el conocer esto digamos el consumo de tabaco por parte de una abuela hace que sus nietos tengan mayor predisposición a adquirir hábitos digamos que sea más proclive a hacerse adictos al tabaquismo por ejemplo cosas que trascienden de una generación por esto que decíamos que hay cosas de nuestros nietos que ocurren en el momento en que uno está gestando el hacer las terminales van a adquirir un patrón de ventilación que van a seguir su curso más adelante o sea que todo lo que podamos hacer para mejorar nuestra vida la de nuestros hijos y a través de ello nuestros nietos va a conducir a un mundo más sano sin duda así que bueno muchas gracias y bueno no sé si hay algo más hay felicitaciones bueno muchas gracias a todos por estar del otro lado por aprender todos juntos cada jueves y nos vemos la semana que viene gracias por haber estado bueno bueno no sé no sé no sé no sé no sé no sé